Noche de repechaje Una pareja vuelve al certamen para la gran final desde Salta, Julieta y Aarón 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi noche? Esto es King of Kings, papi ¡Gol! ¡Gol! ¡Dio la barriga, Julieta e Iván! ¡De Tandil, Magalía e Ignacio! ¡Tremi, tremi, tremi en la danza dukaburu Llegamos para cima en la danza dukaburu Pula, pula, pula en la danza dukaburu ¡Gira, gira, gira en la danza dukaburu! ¡Tremi, tremi, tremi en la danza dukaburu Llegamos para cima en la danza dukaburu ¡Eso! ¡De Tremi, tremi en la danza dukaburu De Córdoba, Zaira y Matías De Tucumán, Agostino y Franco De San Juan, Florencia y Facundo La pareja que vuelve al certamen en esta noche, repechaje, es la pareja de... Zaira y Matías ¡Zaira y Matías! ¡Cortura vuelve a bailar aquí!